¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix, de nuevo para el canal. Estamos aquí, de regreso, en Metro Exodus. Y en el episodio anterior, vinimos aquí, ya al hospital de bomberos, a por los trajes de estos antirradiación, y ahora nos dirigimos hacia el cuartel general. ¡Está ahí! ¡Ahí arriba! ¡Va hacia la tirolina! ¡Detenerlo! Uno menos. ¡Uy! Eso se acabó. ¿Qué es esto? Es un arma de rifle, ¿no? Es un arma yesta. Supongo que no puede ser tirolina, ¿no? O algo por el estilo, porque dejo de detenerlo. No sé cómo lo van a lograr, si están en un piso abajo de mí. A ver, vamos a ver... ¡Disparadle! ¡Ahí está este cajón! ¡Ahí están! Uno menos. Dos menos. Dos menos. Creo que ahí hay otro ahí. Muerto. Y aquí hay otro más. Ahí fíjate sale. ¡Headshot! Ya son todos, ¿no? Sí, ya son todos. ¡Pues venga! ¡Vámonos de aquí! Vamos a necesitar el teléfono, porque ya no está recibiendo carga, así que... GG. Aquí hay otro más. Y... Y... Esto como lo... Aquí está. ¡Vámonos! 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 ¡No, vay! ¡Ah vale! ¡Le puedo disparar! ¡No sabía eso! Oye, ahora no tiene alas! ¡Pues le quitamos los bichos esto! Qué guay, ¿no? Voy a usar escopeta mejor, yo creo que hace más daño Ahora vamos a seguir usando la rayita esta Vale, viene por aquí Por acá, ¿no? No sé por dónde venga este bicho Supongo que viene por acá enfrente ¡Vamos! Ahora tengo botequines Voy a hacer botequines ¿Rápido? Ahora sí Así, esta es la última pinche tirada que me avienten, el cabrón ese Joder, no sé cuántos años ya les tiraron ¿Cuántos les tengo que dar? Vamos a usar esto, granadas, estas incendiarias Que no hemos usado, así que bueno Voy a usarlas, a ver si se mata así más rápido el micho este Venga, muere Yo entiendo como si les quitaban las alas, los bichos fiestos no los podían terminar de matar Ya, ¿no? Vale, se te quita un poquito la estupidez, perfecto A ver Avanzamos por acá Más que la digas No sé si me viene ningún bicho por mí o algo por el estilo A ver, ¿dónde estamos? Estamos cerca Hay que seguir este caminito y llegaremos Si es que no viene otro bicho o algo por el estilo o algún evento Putas minas, ¿cómo las odio? Te lo digo Odio las minas Odio las putas minas Ahora a ver a ver a dónde putas me vas a dejar ¿Por dónde putas me vas a dejar ahora, colega? Vale, ya, ¿no? Ah, todavía no ¡Hala! Suerte de esto Vamos a salir otra vez Vamos para afuera Pa, 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 para, para, pa Ponte la más cantidad Placa, placa Vale, hay que tener cuidado porque al peper por aquí hay minas Alá, muérete, cabrón Estúpido ¿Qué pedo me dispares? ¿Yo solito? ¿Cómo está chistando? Venga, otro más Venga, corre, 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 corre Jejeje, me persigue un bicho, ayúden Bien, estoy a salvo Es bueno que es por aquí, ¿no? Eh, no, aquí no es, apágame la lámpara No, apágame la luz Vale, es saliendo para la derecha Vale, vamos a... Guardar todo esto Joder, colega lo del ruso este Diario de observación, nuevo puesto de avanzada Se ha visto al excapitán armado y dirigiéndose al este No nos ha visto Informamos a la base y esperamos a nuevos cazadores ¿Para qué nos necesitamos? Se escapa Tenemos que actuar Atrapémoslo haciendo tenaza Con nosotros dos, basta Tom ha sido claro Esperemos a los cazadores Tom, siempre Tom Pronto ni te limpiarás el culo a menos que te lo ordene No lo ha dicho todo tan exactamente Deberíamos haber llamado a Clint Nos habría dado órdenes lógicas No como ese soplagaita Jejeje Sí, tu querido Clint te habría dicho ¡Cogedlo o os corto la cabeza! Y punto pelota El capitán no es un tío corriente ¿Qué harías si se nos escabullera? Sois unos cobardes Tú y tú Tom Debes asumir los riesgos si quieres conseguir algo Sí, claro Explícame entonces por qué Clint trabaja para Tom Y por qué tú trabajas para mí Eso ya lo veremos Ah, sí Vigila al capitán, idiota Si lo pierdes te voy a dar para el pelo Eso ya lo veremos Desperdiciada por tu culpa Vale No puedo dormir entonces, ¿eh? Para hacer un puesto avanzada no me dejan dormir Venga, abrimos esto Y abrimos esto ahora Corre Oye, creo que es por aquí Venga Sí, aquí es Ed, Sam otra vez Estoy en posición Te recibo alto y claro, Sam Voy a toda máquina Estaré ahí en un par de minutos Nos vemos frente al mar Vale, habrá que luchar, ¿no? Me imagino Recibido, Ed Corto y cierro Venga, quémate, cabrón Venga, voy a esperar que salga del mar Por completo Muerto por incineración ¿Alguien más quiere salir a por mí? Oh, ya son los dos bonitos iguales Y los dos bonitos Y los dos bonitos Vale, vienes para acá Hay que venir a entrar ahí Después nos regresamos Vale, 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 vale Hola, buenas ¿Cómo estás, camarada? ¿Me dejas entrar? Gracias por montar las trampas ahí En cuanto te fuiste Toda una horda de mutantes Decidió acuarme la fiesta No sé si seguiría vivo De no ser por las trampas Me alegra haber ayudado Toma tu traje Gracias Mejor que me lo ponga ya Aguenta esto Iré rápido Bueno, los FPS es de maravilla, ¿eh? ¿Cómo he ido? Bien Aún me lo pongo en el tiempo reglamentario Bueno ¿Listo para entrar en el cubiz de la bestia? ¿Viste como que ya nos preguntan? ¿Cómo llegamos? Pregunto ¿Cómo estuvo en la edad? ¿Qué es lo que está medio inundado? Podemos llevar el bote hasta ahí Habrá que abrir algunas puertas Tendremos que separarnos en la entrada Es el plano del búnker Ahí te he señalado todo lo que sé Al llegar cargamos las barras en el barco Y salimos a toda velocidad Cogeremos un atajo de túnel marino Entendido ¿Se esperan enemigos? Solo las electroñas ¿Qué es eso? Unas arañas enormes Que acumulan carga eléctrica Y te electrocutan También pueden apagar luces Y parar motores Pero si las ahuyentas Todo vuelve a funcionar Estoy seguro que el puto nombre te decía Notar va a ser difícil Pero las incendiarias van muy bien Es pasiva Justo lo que necesitábamos Más tipos de arañas gigantes Un placer Bien Ya estamos aquí ¿Ves esa puerta? Primero Activa la electricidad de emergencia Por el panel de la sala de guardia Bastará para las luces y tierras eléctricos Necesitaremos generadores para el resto Entendido Enciendo los generadores Cargamos el combustible y nos vamos Exacto Bueno Desparquemos Buena corte Suerte Gran trabajo Ahora ve a la sala de generadores Hay que restablecer la energía Oh mira Un filtro Maravilloso Recibido Vale Pues venga A ver el contra arañas No hago aquella araña Electro arañas Colega Aún le tienen miedo a las luces En serio Le pegó un tremendo tirón ¿Estás bien? ¡Sójo rasó! Era una de esas electrarañas ¿Qué te dije? Mátalos siempre primero Que hablen ruso Me rompen mucho las bolas Colega Que hablen un puso ruso Me rompen las bolas De una manera increíble En serio ¿Por qué no funcionaría Sin activar los generadores? ¡Había que intentarlo! Venga A prender el banchero este De los huevos Vale Aquí está cerrado Vale Cuántosos Placa, 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 placa... listo. Necesitamos antorchas. Si, como era mala idea. o sea no tenemos antorcha básicamente es un invitamos pero no tenemos antorcha vale que hay por aquí otro filtro muy bien y me siento que se me está acabando no? si se me está acabando el filtro venga uno menos otro menos esta herramienta rota eh está muy rota esta arma no sé si es porque son balas incendiarias o por qué pero se mueren de un puto tiro estas cosas maravilloso ni floja te lo digo en serio que también hable cuando agarre algo yo sé que Artyon hablaba colega y yo me gustaría mucho que hubiese hablado pero es que esta persona esta persona habla porque si colega estoy en la sala de generadores genial busque el computador que le da recibido tampoco tiene por qué tanto misterio con araña esta seguramente vas a pegar de tres tiros y ya está le meten mucho misterio a una araña que no es una gran cosa para mi gusto vaya aferradura cutre vale nada será por el uso básicamente joder no, no lo hay no, no lo hay a ver en casa venga, venganme con la mazo venga, venganme con la mazo venga, muérete colega ¿por donde tengo que salir? No veo nada ¡Hay un puto juego! ¡Mira, mira, mira! ¡Están quemando! ¡Mira, mira los FPS! ¡Mira los FPS! ¡Ay, madre mía! ¡Los FPS! ¡Ay, madre mía! ¡Mira cómo correcían las arañas! ¡Están enfadadas porque has dado la luz! ¡Lo superarán! Por cierto, ¿cómo aparecieron estas abominaciones eléctricas? Supongo que el lugar está maldito, ¿verdad? Aunque con tanta radiación y anomalías que hay por aquí, no me sorprende. Es verdad. ¿Qué era la explicación lógica? ¿Tenía explicación lógica? ¿Cuándo aparecieron? Pues quién sabe, colega. Es una pregunta muy tonta. Está a un tiro de piedra. La entrada al canal debe de hallarse en la sala que tienes al lado. ¡Ve ahí mientras llego a esa brúa! Puede que Fisepa, ¿verdad? Pero no sé. No sé por qué esperar una respuesta lógica o una respuesta concreta. ¿Cuándo aparecieron o cómo aparecieron, ¿sabes? Vale, entramos. Venga, ¿dónde estás? Venga, muere. Una menos. ¿Dónde está la otra? Joder, ¿qué te parece que dejas de correr, mamonaza? Joder, colega. Se pueden acorrer de un lado para otro y ojo, ojo, eso lo deja a uno. ¡Aquí no hay nada! ¡Está todo listo para cargar! ¡Sólo tienes que ir a la caja de fusibles para... ¡Recibido, eh! ¡Voy! ¡Vale, caja de fusibles! ¡Perfecto, George! ¡Ah, no está mal! ¡Vale, caja de puta! ¡Vale, caja de puta! ¡Lleva descargo a la gruda sin electricidad! ¡Ah, no está mal! ¡Si la veo, si la veo! ¡Venga, muerta! ¡Viste, va a seguir la otra, ¿no es, seguramente? Joder, esto es enorme, ¿no? ¡Venga, muere! ¡Venga, muere! ¡Alto tú solita! ¡Me quedan 15 balas! ¡Ah, terminado! ¡Gracias por cubrirme atrás! ¡Hora de ser pan! ¡A mi arma! ¡Fijé a tocar el teclado! ¡Baja hasta el barco y cargamos de aquí! ¡Yo voy a subir abajo, no perdamos tiempo! Vale, vamos de aquí. ¿Cómo bajo por allá? ¿El ascensor sirve? Baja. ¿Cuál es el ascensor, colega? ¡Ah, este ascensor! ¡Venga, bajamos! ¡Ajá! 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 ¡Ya dije, hay una cinemática para esto! ¿Algo malo o malo va a pasar? ¡Ajá! ¡Estás bien! ¡San responde! ¡Mmm! 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 Te lo agradezco mucho, le estoy dando la R desde quien sabe que hora. Hijo de perra, deja de correr, momonazo. Espérate, voy a usar una de esas mejor. Venga, aquí he mentido. Venga, ¿dónde está la otra? Hay que queme eso de ahí adentro, deben de morirse, pero ya. Toma, arde, momonazo. Spring Garden. Tengo todas muertas, voy a esperar nomás a que se acabe el sistema este. Hay fuego, colega. Yo qué sé, asustaste un poco por el tema del orden del juego, de que supuestamente le tienen miedo al juego. Mira, estamos por culo, tú, puta paraña. Deja de correr, momonazo. Venga, ya es todo. Ya está, ¿no? Aquí está el barco. Tiene cerca la salida. Hay todo recto por ese conducto y con la pared hay... Neoduna. Hay todo recto por ese conducto. Vale, ¿cómo le hago? Hay todo recto por ese conducto. Ah, vale, eso lo voy a detener, ¿no? Hostia, puta, colega. Madre mía, hay que tener cuidado porque va a dos kilómetros por hora. Ay, por Dios, colega, ¿cómo no me pude dar cuenta? Vete a la mierda. ¿Ya me puedo cruzar? No, me dijo que me muera ahora, colega. Mira, yo paso de ti, pinche bicho. ¿A dónde tengo que ir ahora? Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga, corre. ¿Qué coño? ¿Esta cinemática? ¿Cómo? ¿Por qué? Esperaba que fuera más fácil. Y yo, las arañas han sido demasiado. Odio a esas cabronas. No creo que las quieran ni sus madres. Aún así lo hemos logrado. Casi hemos salido del túnel. Así que, felicidades, supongo. Gracias. Esta goma le achicharra a uno. Tienes razón. ¿Y ahora qué? Diría que es hora de llamar a Tom. Sí. Tom, aquí Sam. Tenemos las barras de combustible y vamos al muelle. ¡Qué gran noticia! Prepararemos la operación de carga. ¿Cuánto tardaréis? Pon una hora. ¡Una hora! Bien. Os estaremos esperando. Corto y cierro. Todo listo. Muy bien. ¡Avante a toda máquina! Guau, gracias. Esta goma está pensando en plan, por favor, que no me pongan una misión de matar... Para que conste, comprendo por qué la gente sigue a Tom. De verdad, lo de recuperar la civilización es una sucia mentira. Pero, no puedo decir que lo odie. Ahora, Klim con sus atrocidades... ...aun así, Klim no manda, manda a Tom. Y aunque fuera el Redentor y Buda en uno, nunca podría estar de acuerdo con él. ¡Camarada Capitán, señor! ¿Es usted de verdad? Semionov, ¿aún estás en la puerta? Dame un respiro. ¡Sí, señor! ¡Soy yo! Bueno, pues si es así, abre. ¡Sí, Capitán, señor! ¡Abriendo! ¡Estoy muy contento de volver a verlos, señor! ¡Sí, yo también, yo también! Sam, antes de que lleguemos, me gustaría decirte algo. ¿Qué me lo sabéis, sir? Eres un buen tipo. Majo, honrado... Fuiste amable al conocernos. Recuerdo que bajaste el arma. Así que seré franco. No puedo dejar que Tom se apodere del submarino. Ya te he explicado el riesgo que entraña eso. Así que no me repetiré, ya lo sabes todo. Hace mucho que debería habermelo llevado al mar y hundirlo ahí. Pero es que no he podido. Sería como asesinar mi alma inmortal. Él no tiene la culpa. Nos ha mantenido con vida todos estos años. Pero ahora no tengo opción. En una de las barras hay una carga. Los chicos la pusieron por si nos capturaban. Este es el detonador. A mí me registrarán, pero a ti eres el mejor amigo de Tom, su negociador. Bien. Solo tienes que apretar el botón cuando te dé la señal. Tranquilo, no habrá radiación. Pero ningún malnacido podrá usar mi buque para nada después de que explote. Comprendo que con ello perderás tu pasaje de vuelta a casa. Pero creo que te conozco bien, Sam. Y me parece que no estás dispuesto a pagar el precio de Tom. La verdad es que sí me gustaría, pero venga. Pero si me equivoco, tira el cacharro y no se hable más. Solo te pido que lo consideres. No tengo a nadie más en quien confiar, Sam. No te decepciones. Esto está muy mal el tema también de los diálogos, colega. Está pésimo el tema de los diálogos. En esta DLC. No recuerdo que Metro Exodus fuera así. No solamente en esta DLC. Los diálogos algunos se empalman demasiado, colega. No sé por qué. Pero si es el camarada capitán. Y con uniforme de gala, nada menos. No me puedo quejar. Sigo vivo. Sí, eso ya lo veo. Espero que llegue a un acuerdo con Tom. No es tan malo después de todo. Sí. Bien, iremos a hablar con Tom. Hasta luego. Buena suerte, capitán. Iba a cortar aquí el video, pero me lo voy a aventar entero esto. Espero que tomes la decisión correcta. Oh no, vamos a ver aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. En el siguiente video probablemente... No, probablemente no. En el siguiente video va a ser el último. Así que nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado. Si fue así, ya saben, dejen un like. Pueden comentar. Y si lo comparto, agradezco mucho porque hoy llegamos a más gente. Camarada capital. Mi nombre es Edric. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.